Volvió WhatsApp, Facebook e Instagram. Estas son las últimas noticias sobre las vueltas en línea de las redes sociales tras su caída masiva. Pero antes, me gustaría invitarte a que te suscribas a este canal activando la campanita, de esa manera me estarías ayudando. La aplicación de mensajería, al igual que otras como Facebook e Instagram, están volviendo a funcionar de a poco. La app de mensajería, al igual que Facebook e Instagram, había reportado fallas este lunes cerca del mediodía y varios usuarios alrededor del mundo mostraron su descontento en redes sociales luego de que dejara de funcionar. Sin embargo, en las últimas horas parece estar recuperándose. Si bien todavía no es oficial, poco a poco los usuarios de distintas partes del mundo comienzan a reportar que están volviendo a funcionar las apps, aunque por el momento WhatsApp es la aplicación que sigue reportando más fallas ya que no logró restablecerse por completo. Al parecer todo está volviendo a la normalidad. Me gustaría saber tu experiencia tras la caída de estas redes sociales. Cuéntame, ¿ya puedes abrir las aplicaciones en tus dispositivos? Déjame un comentario, te estaré leyendo. Ya somos conscientes del gran impacto que tiene todas las redes sociales en nuestra sociedad. Si el video te gustó, déjame un like y suscríbete a este canal. Gracias y nos vemos en un nuevo video.